Femenina multiplica la magia de Navidad con Femme Cash. Gana hasta 150 bolivianos con Femme Cash y disfrútalo en tu próxima compra. Multiplica la magia de Navidad y adquiere todos los zapatos que desees en Femenina. Tecnología, moda y precios imperdibles te esperamos en todas nuestras sucursales del 28 de noviembre al 31 de diciembre. Multiplica la felicidad, el amor, los regalos y la magia de Navidad solo en Femenina. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra nuestras bases y condiciones en nuestras redes sociales.